Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí andamos en un nuevo día, en una nueva tarde. ¿Ya vieron que no se ponía ese vestido? No. Pero ahorita sí lo voy a hacer, fíjese. Yo les ando mucho pita. No lo iba a hacer, pero... Es que yo vi que él hizo así, mira. No, para sacarle más el cuerpo. El cuerpo. ¿Qué le piensa este bolsón, señora? Ah, y aquí ando de todo. Bienvenidos a este nuevo videíto. De verdad, esperando que les vaya a gustar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, comencemos para que Arturo, mira esta queja. Arturo, ¿qué es eso que usted quiere? Andarle diciendo al señor Godínez. Mandándole el video al señor Godínez. ¡Qué barbaridad! De mi familia nadie va a andar hablando, fíjese. ¡Ah! ¡Digamos, digamos! Yo doy la vida por mi familia. A mí no me gusta que anden hablando de mis primos. Yo como decirlo, yo sí lo voy a decir en cámara. Y que quede grabado. Pero que no, tampoco lo tienen que andar hablando en un video. Y que den echar mociendo él, que lo vaya solo, ¿no? Que van a andar hablando... Usted puede andar aquí, pero de mi familia... De mi primo no va a andar hablando jamás. ¡Qué barbaridad! Pero bien, que le gusta como... Ahí usted es la mala. Ah, sí, no, yo voy a la mujer mala. ¡Qué barbaridad! Bienvenidos a este saludito para todos ustedes. Hasta sin nalgas lo pueden dejar. ¡Sí, ni nalgas tiene! ¡Ay, pero es que un hombre nalgón tampoco no está... Está bien, está feo. Pero tampoco es un sonido. La neta, ¿ha visto uno bien? Y nalgón hay en cuatro... ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡No, no, patrona! ¡Deja de atender! ¡Cree usted! ¿Qué dice Esmeralda? ¿Qué dejan de atender? ¡No! ¡Mira, te voy a contar! No, yo porque siento que un hombre nalgón... Bueno, a mí no me gusta. ¿Yo qué voy a contar? Pero a veces se le salta atrás y se le esconde adelante. Sí, porque a mí me salta atrás y me he escondido adelante. Porque yo una vez tuve un mailón que era en Nalcabo. Ajá. Pero tampoco tenía ella. ¡Ah, vaya Karen! Entonces no puede ser, ¿verdad? Hay que ver a Nalgoncita con los caminos a ver si tiene. ¡Golita! Vamos a darle Nalgón. Entonces para experimentar a ver si... No, yo no sé, pero siento que un hombre nalgón no sea. Para mí no me gusta cómo se mira. Muy nalgón no. Que tenga normalito. Normal, pero o sea, un nalgón no. Pero hay unos hombres... Yo no sé, ¿verdad? No sé. Pero qué más criticas, como ellos nos critican a nosotros las mujeres. Yo qué soco. Ajá, yo no sé, pero yo he visto, va. Este, o sea, yo no discrimino a los hombres porque... No, yo estoy hablando de mis gustos. No, 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 pero yo no lo discrimino. Yo no, yo lo discrimino. Pero este, miren, pues. Pero miren, pues. ¿Qué? José Pelá. Pero miren, pues, este, este, yo he visto unos hombres que son, este, bien anchos de aquí y reducidos de aquí. Ah, pero lo que hacen músculos, chiquita, que ancha, ¿no? Esto de aquí va. La espalda y los brazos. Ah, listo. Hay unos que yo he visto así normalmente que son anchotes de aquí, de la loma. Y hay otros que son anchos de aquí. Ajá. Porque hay otros que tienen caderas y nalgas así bajo. Sí. Imagínense qué barbaridad. Tanto hombre diferente. Y cómo. Y tanta mujer diferente. Sí, Anita. Así como hay hombres diferentes, hay mujeres también. Así como hay mujeres que tienen, hay hombres que no tienen también. Sí, vizquita, porque aquí están vivos, ejemplo, sí. Yo no tengo, yo no tengo chichas. Ella sí tiene. Más o menos porque la que tiene es la Karen. Pero yo dejé la soda. Báteme la soda que deje en el carro. Vaya. Y entonces, este, de acá, de atrás, la vizquita tiene, dice, mía, más paradita, pa. Y de mí, yo, pues, se ve más desplayado. Acá, ella no tiene nada porque solo le mira, pachito, y a mi gente me salta. Por ahí, quita. Entonces, entonces, ni modo. Así como hay hombres, hay mujeres también que le amas. Vos, ¿por qué estás tan callada? Ajá. Estoy escuchando. No, no. Estoy escuchando porque, fíjate de que, es que es bien complicado, la verdad, para saber quién tiene y quién no tiene. Ya estaba pensando hasta lo que va a decir. No. ¿Con qué va a salir ahora? Es que, ya va a decir que vele los dedos y las manos venosas y que no es qué. Es demeralda, chavacana. Es que, si es un hombre panzón, aquellos él esconde. Si es un hombre gordito, aquellos él en gruta. Depende cómo vaya a estar, hija. ¿Qué cosas? A la hora de la hora. ¿O no? No sé. ¿Quiere ver vos cómo estás? Pero ni nada, tengo. Si le gusta joderla. Es que, espera, pues, espérate. Me tocó poner la raíz. Lo más que la puedo parar, ¿así? Lo más. Ahí está, ahí está bien. ¿Por qué va? Se había tardado, Viquita. Sí, lo que pasa es que la suda está bien pegada, ¿verdad? Santo poder de Dios. Con razón, ahora no nos dio. Está alumbrando el sol y es un buen día. Amanecí de ganas. No tenía que trabajar yo. Bueno, Anissa, te hacemos la entrega. Que vos sabés que soy mala para agarrar los pasteles porque peligra la patria. Pero te hacemos la entrega de tu pastelito. Es con mucho amor. Póngala así y le voy a mostrar una foto. Es con mucho amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué siente que no voy a botar? Ay, mire. Qué bonito. Miren cómo dice ahí, feliz cumpleaños, ¿qué? Anota, Pepinota. No, solo anota. Pero si es anota, que cumple mucho en mi mamá. Ay, yo pensé que la cita tiene nota. No, me dio pena decirle al hombre que le voy a poner a Pepinota. Qué barbaridad. ¿Y por qué le traen el veinticin? El veinticin? Yo pensé que el veinticin le traía. El pastel. Foto, foto. Me quito para la foto. ¿Qué hacen? ¿Qué es mejor? Uno, dos, tres. Pongas ahí ya, pongas ahí. ¿Ahora todas? Ajá. ¿Ahora todas? Uno, dos, tres. Y tacatá en el suelo. Ay, gracias, gente. La verdad no me lo esperaba. Porque siempre lo miran de mí, pero ahora no fue la excepción. No, es que como ayer... La patronesa de tantos reclamos. Lo que pasa es que le cayó un día antes. Sí, sí, sí. O sea, cayó un jueves. Cayó un jueves. Un jueves y viernes. Ajá, hoy es viernes. Entonces nosotros, este... Eso, vamos hablando a tus espaldas. No, mira, gente. Había este el cumpleaños de mi hijo, se me olvidó. Sí, entonces, este, pero te lo... Te lo damos con... De verdad, se lo juro que a mí el cumpleaños de todo el mundo se me olvidó. A ver, se le picha por el hermoso gesto del pastel. A ver, está el cumpleaños del pastel. Esa foto le pusimos. La nota cumple sus 27 años de... 25 años decía. Así es. Ya no vamos a estar en esta tierra. Así es. ¿Sabes por qué? Porque venía con uno de los mayas y que los mayas... Ajá, y todo eso. Ahí se mira perfecto. Es que ahí no se mira algo oscuro. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Es que mi hilo no me quiere. Vaya, este te lo vamos a dar con mucho amor y cariño. Aquí está. Espero que te guste, que te quede. ¡Feliz cumpleaños! A ver, qué maldad me le regaló. ¡No tienes que abrir, Anita! Porque si yo sé que viene... Yo no lo mandé encargándote. Y que Diosita te regale y la Virgenita te cuide y te protege vos y tus ven. Y verdad, porque este que es el alimento para tus niñas. Si quieres le hago una foto aquí, es que aquí se mira bien. Allá donde estábamos... Sí se miró, pero no me convenció. Unos vasos, traigas, hijita. Yo pensaba de ahí no. Es que no hay agua. Ajá. Inclínelo más. Ahí, vamos. Ahora sí, hoy sí se va a ver bien. Es que se miraba un poco oscuro. Está bonito. Aquí ya le ocurrió la decoración. Ay, yo. Ay, me todavía me creó una niña fresa. Pero gracias. Ahí está el cuchillo. Ahí está el cuchillo. Ahí está el cuchillo. Aquí esmeralda. Aquí están. Los platos ahí están y los cubiertos. Aquí están. El cuchillo. Pues miren, así, verdad, le damos gracias a Dios. Bueno, yo ayer le di gracias a Dios, verdad, y a la Virgen, por supuesto, porque este... Hoy día de grabación es viernes 15. 15. Anitta cumple el 14 de diciembre. ¿Qué es la pata? No, 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 no. La foto partiendo. Sí, ves. Ah, la foto. Sí, la foto. Vas a subir la panza. Dale. Ya. ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! Yo no sé. ¡Que lo muerta! ¿Y usted? Yo no sé, le dices, por qué. ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡Mordela! Aquí a la cámara, aquí a la cámara. ¡Mordela, pues! ¡Mordela, pues! Ya sabía. Bueno, bueno. ¡Feliz cumpleaños! Como todos los cumpleaños van así, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sabía si el pastel le iba a arruinar porque yo era arruinadora de pasteles. Aquí está. No le creo, Viquita. Bueno, ahora sí a partirlo. Así es, Anitta. Y ni agua hay para que se lave. ¡Ajá, Peralta! No hay agua, así va a salir. Venía a hacer el próximo. Sí. ¡Ni modo, dijo Vichico! No hay agua. Sí, está bien bonita. Aquí, ve. Va. ¡Ay, hombre! ¡Me partí las patas! ¡Me voy a dejar besar! ¡Ni modo! ¡Tocó! Eso nada más es para el... Para la... ¡Esto es el pejito! ¡Ajá! Pero no es comestible, ¿verdad? ¡Bien! Hasta donde yo sea, ¿no? ¿Es bueno? Sí, se come. Sí, se come. ¡Ajá! ¡Segura, niña! No las patas, pero estoy dejando el tiempo a congorde. ¡No! Que quería probar a ver. A ver si se come. Sí, gente. Con esta sí me vacilaba. Son de fome. Ah, no son dulces. No son dulces. Ya a comérselas. A comérselas iba, ¿no? Sí. Solo tengo una duda en aprobar el pastel. Vamos a ir a repartir allá a las personas. Sáquenme, por favor. Váyase para afuera. No, ahorita no quiero porque tengo que comerme el pastel todavía. Ella dice, saquen. No, pues gente, muchísimas gracias por eso. ¿Qué es la duda que tiene patrona del pastel? De aprobar el pan. Ve un pedacito. Ese de no. A ver, no se ve que este lechocito igual el de la vez pasada. Por si eso es lo que quiere ver. No. Dulce. Le dije que no lo quería así. Usted le dijo que quería simplecito. Sí. Que no me le pusiera tanta azúcar. Se lo dije. Mamita. Ya estuvo la otra niña. No. No.